Y seguimos hablando de las afectaciones del coronavirus a nivel mundial, y es que dos semanas en cuarentena pasarán más de 3.000 pasajeros de un crucero en Hong Kong, luego que 10 de ellos presentarán síntomas de coronavirus. Cuarentena por al menos 14 días para 3.700 personas a bordo de un crucero en Japón. Las autoridades decidieron realizar pruebas para detectar eventuales casos de contagio en el Diamond Princess, que llegó el lunes por la noche a la bahía de Yokohama, luego de que se confirmara en Hong Kong que una persona que estuvo en el barco contrajo neumonía viral. Es solo un crucero extendido por dos semanas, pero no será un crucero de lujo, será como una prisión flotante. Pero tenemos el tiempo libre para dejar que nuestra mente haga lo que quiera. Podemos ser creativos y pensar en cosas positivas o podemos arrastrarnos a la cuneta. Ciertamente no haremos eso. El ministro de Salud japonés dijo que se tomaron pruebas de 273 ocupantes del barco que presentaban síntomas sospechosos, que habían desembarcado durante la escala en Hong Kong o que tuvieron contacto con el pasajero infectado. Actualmente se dispone de los resultados analíticos de una treintena de las muestras, de las cuales 10 han sido positivos. Estas personas fueron desembarcadas el miércoles temprano y enviadas a centros médicos. Mientras tanto, los 1.800 ocupantes de otro crucero, el World Dream, también fueron retenidos el miércoles por las autoridades locales para someterlos a pruebas médicas, luego de que se detectaron tres casos de nuevo coronavirus en recientes pasajeros.